Los beneficios que se van a obtener con esta reforma al Código Procesal Civil es la búsqueda de garantías jurídicas entre las instituciones financieras y deudores. ¿Qué significa esto? De que ni el uno ni el otro salga perdiendo. Que si va a ejecutar un bien embargado, que ese bien embargado sea valorado de manera objetiva por peritos, valvadores, con la suficiente capacidad. Que si ese bien embargado tiene un plus precio, o sea que vale más de la cantidad adeudada y si ese bien se vende, el excedente va a ser devuelto al deudor. Asimismo, si una propiedad cuesta más de lo que el banco se adjudica, la institución financiera tendrá la obligación de regresarle al deudor el restante. Cuando a esta subasta lleguen personas a hacer ofrecimientos en la subasta es más fácil. ¿Por qué? Porque ahí lo que van a dar es dinero. Entonces el juez le adjudica la propiedad a Juan Pérez y esa propiedad valía 200, Juan Pérez da 300, que es el valor por el que se puso a subastar. Y la deuda era 200, el banco inmediatamente, como alguien la compró y dejó el dinero ahí entregado, le devuelve los 100 mil pesos al deudor. Hay periodos en que la gente tiene otros gastos o tiene otras prioridades y se pueden atrasar un poco, pero en general la cartera de los bancos, con algunas variantes entre un banco y el otro, pero en promedio la cartera del sistema financiero es una cartera muy sana. Los bancos están, como explicó el superintendente, su comparecencia ante la Asamblea Nacional, bien capitalizados, con buenas adecuaciones de capital. El plazo máximo que tendrán los bancos o las financieras para vender una propiedad hipotecada será de un año. El Código Procesal Civil entrará en vigencia el próximo 10 de abril. Margin Pozo, NotiVoz.